¡Supercalifragilistin! ¡Pues vialidoso! ¡Eso no es una palabra! ¡Claro que no es! ¡Y te puede ser de gran utilidad! Cuando algo quieras expresarte es fácil encontrar Esa palabra exacta que no tengas que explicar Con algo de imaginación se puede conseguir Lo que te sirva para cualquier cosa definir ¡Supercalifragilistin! ¡Pues vialidoso! Aunque al oírlo suene feo y espantoso Si lo cantas pongas siempre resultará precioso ¡Supercalifragilistin! ¡Pues vialidoso! ¡Dante, dante, dante! ¡Case, dante! ¡Le puede estar el significado que tú quieras! Unidos que pasaba a cantar un negro mañón. Un accedor y de esa palabra hay que evolucionar. Si un parábado no quiera pronunciado nunca ver, a veces que eran míticas de las piramides. Oh, su pecado y tranquilísimo es pialidoso, aunque a lo filoso es peor y espantoso. Si lo cantas con pasión, resultará precioso. Oh, su pecado y tranquilísimo es pialidoso. Camila, 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 camila. En un camino y en la vida, un instante como es pincón, los triegos es un mito de la unión subvención. El imperio romano hasta en ruinas terminó, porque una parábada sin cariños les faltó. Su pecado y frágil es pico, es pialidoso, aunque a lo filoso es peor y espantoso. Si lo cantas con pasión, resultará precioso. Su pecado y frágil es pico, es pialidoso. También lo puedes decir al revés. Sobolía, pies, poti, glis, gif, ralica, persu. Es muy dramosa, pero es buenísima. Si te comen la te cuelga, toma por qué llorar. Le pinta esta palabra, niño, para que hablar. O a quien y siete, con sonantes, hay que ver en el gran. Su malvayas, quince, boca, les vamos a intentar. Su pecado y frágil es pico, es pialidoso. Su pecado y frágil es pico, es pialidoso. La palabra es... Su pecado y frágil es pico, es pialidoso. Su pecado y frágil es pico, es pico, es pico, es pico, es pico. Pico y frágil es pico, 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 es pico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.